Estaba la cosa muy parada. Al jodillo. Sí, ¿no? Ahora un poco contentos, ¿no? Algo hay. Algo hay. Por favor, para echarle lo que come a los caballos. Para echarle lo que come a los caballos. Pero usted... Dice que algo para nosotros. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en eso? Desde el año 80. ¿80? Ostras. Y nunca había vivido algo como ahora, ¿no? No, ¿no? Es una excepción en la vida. Terrible, ¿no? O sea, pero el caballo había que seguir cuidando de él igual. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero... Esto no se aparca como un coche. Casolina, tiene que comer. Sí, tiene que comer. Y cuidar algo. Y desde que se ha cambiado el gobierno aquí en Andalucía, ¿usted no te ha dado algún cambio en cuanto a la ciudad, en cuanto a la vida o algo, hay algún cambio? Mire, yo te voy a decir una cosa, ¿qué gobiernos? ¿Del ayuntamiento o de la Junta? De la Junta. La Junta está bien. El PSOE no me parece muy bien, porque no... ¿En la Junta con el PP? Bien, por lo menos. Digamos, yo soy del PSOE, pero también. Yo reconoce que aquí el PSOE no hace nada. Nada más le va a tirar al trabajador. No hace nada por el trabajador. Pero nada. Y sin embargo, el PP, por si hace de los trabajadores, ¿eh? No se mete tanto con el autónomo. ¿A lo que te digo, no? Luego está Vox. Y la Vox es aparte. Eso ya es comida aparte. Comida aparte. ¿A usted no le gusta? No tanto. ¿No tanto? No. ¿Por qué? Somos severos. ¿Vamos? Somos muy duros. Sí, sí. Pero a veces hace falta esta dureza para enfrentarse a UGT, enfrentarse a la invasión esta de la frontera. Esto y yo tampoco es... Vox no ha ganado, hombre. Yo veo algunas cosas que sí que interesan, ¿no? Sí, ¿no? A ver que yo no. Sí, sí, sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si ya es cuestión de cada uno, ¿no? A ver que piense lo que quiera, ¿no? ¿A que sí? Yo con el PSOE aquí en Sevilla no me va. ¿Qué le parece todo lo que está pasando en Seuta, en Mérida? Yo no soy racista, la verdad. Es lo mismo que venga oro como que venga en Belta. Pero también he debo de reconocer que para qué vienen las claves niños y chico. ¿A qué vienen? ¿Quién trae esa gente? O sea, tan chico, no vienen y pasan el más así por la cara, ¿no? Tendrán que traerlo, ¿no? ¿Y culpables quién? Los padres, ¿no? Y las madres, ¿no? Pues son los que le dan a los niños, ¿no? Dicen que expulsión en caliente. Claro que hay que hacerlo en caliente. Porque si esos niños han traído los padres y las madres, tendrán que esperar que los coge, que han pasado a España, ya, pues por la puerta de atrás, verán, atrapé para Marruecos. No, pero lo que dicen los PSOE... Los padres, ¿no? Es hoy que hay que construir las casas para meterles... Ah, no, aquí hay que construir porque va a construir. Aquí hay un montón de... ¿De niños españoles que no tienen para comer? Pues usted es del PSOE. Yo soy del PSOE, pero tampoco soy del PSOE. Yo soy del PSOE, pero tampoco soy del PSOE. Claro que yo, lo que no puede ser lo que está haciendo el muchacho este, ¿no? No, no vamos a pactar con este, no vamos a pactar con el otro, no vamos a pactar con el otro. Y ahora resulta de que está pactando con todo el mundo. Con todo el mundo. Y se está grabando, ¿no? Estamos haciendo un reportaje. Hemos venido a hacer un acto de box. Un acto de box que va a haber aquí en Sevilla. Y hemos venido a asistirlo. Y vamos a hacer un reportaje preguntando a la gente de Sevilla ¿Cómo ha notado el cambio de la ida del PSOE? ¿De que se ha ido el PSOE cómo ha cambiado? No, la verdad está mejor. Está mejor. En cuestión de trabajo y de hace cosas, el PP es mejor que... Hombre, la derecha, digamos. Es mejor que el PSOE. Sí, porque el PSOE está dando mucho... Yo porque a mí también me duele el souvenir. Yo tengo tienda de souvenir, bueno, mi señora, ¿eh? Y ahí están masacrando. A ver, el PSOE está masacrando. Sin puestos, sin puestos, sin puestos, sin puestos. ¿Y para qué? Para nada, para ellos llevárselos. ¿Para ellos llevárselos? Claro que sí, ahí tiene al Podemos. Hasta aquí, yo no sé cuánto tiempo ahora está aquí al Podemos. Pero ya tiene 6 mil pagos aquí a toda la vida. 5 o 6 mil pagos a toda la vida. Madre mía. ¿Sí o no? ¿Y tú aquí? ¿Y tú aquí? ¿Y yo aquí? ¿Sevención ninguna? ¿Sevención aquí en el caballo? ¿También? ¿También? Nada, eh. Sevención para los... Para los comercios de... Turistas, nada. 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 Terrible, eh. Todos se los llevan ellos. Vean los seres de Andalucía. Todo. Increíble, eh. Un mangante. Un mangante, total. Esto es de verdad, es una vergüenza. Pero bueno, espero que ahora con el gobierno de derecha, es necesario que Doxin trae también a Doxin o a Doxin. ¿Qué es importante? ¿Alguna cosa de las que es buena? Claro que sí. Nos da la lucha para los trabajadores. Vamos. Listo. Vamos. Bajar los impuestos todo lo posible. A ver qué hacemos, ¿no? Bajar los impuestos. Hay que bajar los impuestos. Pues está subiendo los impuestos en el momento. Ahora. Ahora. En un momento tan duro subir los impuestos. Fíjame, y esto no sabrá en alguna cadena, ¿no? Pues claro. Se llama La cosa está muy negra. Porque no te ponga a ti, porque entonces ya va a estar peor. La cosa está... Yo estoy tostado. Ya está pasado, hermano. Y ustedes se están poniendo igual. Mira, mira, en los brazos. Mira, en los brazos. Échale crema ahí, que te va a quemar. Este piel de pollo que quieres te va a quemar. Bueno, nada, señor. Mucho ánimo. Y igual en la fuente. Que vaya todo bien. Muy amable. Mira qué bien, mira qué bien, Sevilla. Mira qué bien. Estamos para enseñaros las maravillas de Sevilla. Aquí estamos en la plaza de España de Sevilla. Es una pasada. Buenas. Hola, chicos. ¿Soy de aquí, vosotros? Sí, ¿no? Vosotros hemos venido hoy, que Vox tiene aquí un axo aquí en Sevilla. Sí, ¿no? Qué bella es Sevilla. Mira qué belleza. Embasada. Esto es bárbaro. Caballo, caballo, caballo. 懂. Claro. maravilla. Podrán. Bien. Bien. Qué bien. Sí. Bien. No le gusta a usted eso que vaya sin mascarilla Solo se están haciendo una foto Ahora se la volverán a poner Solo se hacen una foto Hace mucho calor Pues no De verdad que con la mascarilla Si sientes aquí en Andalucía Es terrible con esto Vamos Una belleza de Andalucía La Sevilla es una maravilla Qué belleza de lugar Es espectacular Es espectacular Sevilla de verdad No había estado aquí nunca Esa España es una maravilla Es una maravilla La Maturilla Que le quiero Es increíble Es increíble En progres distributor Por eso Que la maturilla No, 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 no. No, no, no.